Ya yo vamos a escuchar lo nuevo de Alejo como sabrán, a mí es que me encanta ahí Hay muchos artistas buenos de la nueva, pero Alejo también es uno de los que más me gusta, ¿sabes? Vamos a escuchar ahí Alejo Máscara Está duro la música de Alejo, eh Te digo, toda la noche si eres bien diferente, no sé si estamos bien Pero tú eres como yo, tienes alguien también Báilemos como si semano estuviera, quisiera ver su cara si nos viera Chacho, la nueva ola de Puerto Rico, qué duro Pero quisiera que el pueblo se diera Ya estoy cansado de señalarle la parte de atrás Vamos a hacerla en el lugar que quiera No creen en el amor, pero conmigo se casará Le regalo un anillo, aunque se bien que no lucará Es doble cara, no se quita la máscara Traje a tu amiga, sé que también se prestará Si es una descarada, me tienes detrás de ti Pero no me quieres decir Que tengo que hacer, pero quiero que sentir Se vuelva mutuo y que cerca de ti También un déjeme, pero me arrepentí Mami, me quedamos saliendo en el cuarto Si vienes, estoy en el piso más alto Quiero que me extrañes, si es que un día te falto Depídame un chance y te falto Y no sé si pasará Pero quisiera que se diera y no soñarla más Anoche imaginé que se me di que te lo di La cama y va sonando el ritmo de mi maladí Ese cuerpo te lo di Así que soy un gramey Te quiero mucho y no me sirve lo que me metí Si tú me dejas, te doy pa' que te acuerdes de mí Te mando a la furtura, pero no sé lo que era así Como Fadey, cara el tipo Mis mensajes de Instagram siempre te prenden Pero salgo mejor cuando los digo de frente Me gusta cuando tu combo se mezcla con mi gente Y te le digo toda la noche si eres bien diferente No sé si estamos bien Pero tú eres como yo, tienes alguien también Báilemos como si esa mano estuviera Quisiera ver su cara en si nos viera No estoy seguro si de mi mente pasará Pero quisiera que el polvo se diera Ya estoy cansado de soñarla en la parte de atrás Me gusta el coro, me gusta el coro No creen en la mujer conmigo Se casará Le regalo un niño que se vi que no lucirá Es doble cara, no se quita la máscara Trato a mí, ya sé que también se prestará Si es una descarada El favorito de las nenas El favorito de las nenas Chayo, está lanzando muy buena música la Alejo Uff, se fueron lejos Se fueron Loco Chayo, los temas de Alejo Se los recomiendo Todo lo que está sacando es que me encanta Pero sí señores, se los recomiendo Alejo Máscara Rompió, rompió para la playlist